Continuaremos ahora con el siguiente tema, que es el tema 6, nombramiento del director general. Hay tres candidatos al cargo de director general para el periodo comprendido entre el 1 de agosto del 2019 y el 31 de julio de 2023. ¿Has visto el Giorgiano? No. El botón verde en tus estaciones. N'Gola, Armenia, Armenia, Antigua y Barbuda. Gracias. 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 Gracias.